No, Camilo, dale que le voy a tomar una foto, dale. Párense bien, Camilo. Camilo, párate al lado de... ¿Cómo te estabas parando ahorita? Pero al lado, al lado. Dale más para atrás, Antonio. Dale. Dale. ¿Y cómo se van a parar para la foto? A la pared. ¿Cómo? No, pero párense para la foto. A ver. Super fight, super fight. ¿Está bien? Sí, está excelente. Ahora otra. No, pero espera. No, 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 no ¡Gracias!